¿Cómo están, estimados participantes? Hago este video porque he recibido varias consultas de ustedes respecto de cómo esbozar la idea. Imagínense entonces que tenemos la idea principal, que vamos a poner un tema cualquiera, ponemos un tema, ¿no? Bueno, este tema viene a ser la parte central, y de ahí vamos a sacar los elementos que conforman el tema. Voy a poner en este caso elemento 1, elemento 2, elemento 3. Entonces, con estos tres elementos yo voy a poder esbozar mi idea. La idea la vamos a convertir en una sinopsis, en una sinopsis argumentativa. Entonces, esta sinopsis argumentativa, tiene los siguientes elementos. Los siguientes tiempos también. Los tiempos son, primero vamos a desarrollar el intro. Vamos a hacer una autopresentación. ¿Ya? Este intro, ¿de dónde lo vamos a sacar? Vamos a escoger una música que la vamos a buscar en YouTube con la palabra clave NSCS. No Copyright Sound. ¿Ok? Ahí hay música sin derechos de autor. Una vez que tenemos eso, vamos a ir, vamos a ir a YouTube y también vamos a buscar intros, la palabra clave intros. Y van a encontrar una serie de cosas. Como ya saben, lo pueden descargar poniendo entre el www.youtube, entre este espacio, ahí le ponen SS. Se van al final y dan Enter. Y ahí pueden descargar el video sin necesidad de un programa. Una vez descargado eso, van al VLC y anotan, anotan el tiempo, de dónde a dónde, de dónde a dónde es su intro. Porque casi siempre vienen varios intros en esos videos que se descargan de YouTube. Como saben, no puede ser más de 10 segundos. Entonces, hay que escoger esos 10 segundos específicos de lo que va a ser nuestro tema. Se bajan esos, anotan ese tiempo en el VLC, en el video LAN, que es un programa. Y lo cortan. ¿Con qué programa lo van a cortar? Con el Atube Catcher, que también está en la página de ACIPOP. El Atube Catcher, ahí lo van a cortar. Entonces, todo este proceso lo voy a desarrollar en otro video posterior. Por el momento, eso es lo que estoy viendo para que puedan ir resbozando la idea.